¿Qué es la Recompensa de Juan? Dice San Juan, Muchos impostores han venido al mundo afirmando que Jesucristo no ha venido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. Ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. Esta es la preocupación y este es el problema que se encuentra en la comunidad joanea. Aquí hay algunos que niegan la misma encarnación de Dios. Y por lo tanto el problema, estamos en la segunda carta de San Juan. Pero no solamente eso, sino que también aquí, a esas personas que comienzan a dividir, a ser sectarios, que hoy en día también tenemos tantos protestantes, tantas sectas que realmente buscan simplemente su propio provecho. San Juan va directamente contra todo lo que es sectario. Por eso está diciendo, según el mandato que hemos recibido, debemos caminar de acuerdo a la verdad. Él primero comienza diciendo, qué gran alegría, señora, le dice, y se está refiriendo a la iglesia, es decir, a esa comunidad cristiana. Pero después le dice, atención, si verdaderamente nos amamos, el amor consiste en proceder según sus mandamientos. Según lo que Dios quiere. Y no ser sectarios, no hacer cada uno lo que quiera. Y ese es un grave problema, no solamente de una primera comunidad que ya comienza a dividirse por problemas de personas que buscan su propio provecho, sino que eso también hoy lo tenemos y lo tenemos en cantidad. Procuremos verdaderamente escuchar lo que Dios quiere, cuál es el mensaje de salvación y vivir y buscar la unidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.